Hola, hola mis amiguis y mis amigos, mi nombre es Miriam y si soy la amiguis, te invito a que te suscribas a este canal, a que comentes y que si te gusta la receta me regales un like, así es que empecemos. El rollo que les voy a tirar hoy es sobre las recetas, sobre los platillos mexicanos que tenemos en nuestro querido y amado México lindo y querido y bueno pues si cada quien tiene su propia receta favorita y también su modo de hacerla, hay bastantes pero bastantísimos platillos, recetas en México. Yo me estaré preparando una receta pues típica de Chihuahua ya que yo soy pues de Ciudad de Chihuahua y pues cada quien tiene su propio sabor, su propio sazón, cada cual y cada quien le quita los ingredientes, le pone o le quita, quizás a usted no le guste la cebolla, quizás a usted no le guste el tomate, bueno el ajo también. Y bueno cada quien tiene sus propios sabores, sus propios sazones y bueno aquí viviendo en otro país que no es el mío, a mí me cuesta trabajo conseguir, por ejemplo cuando uno va a los restaurantes que hagan recetas realmente mexicanas. Entonces pues si, tenemos que aprender a cocinar y bueno vamos a hacer unas ricas gorditas estilo Chihuahua. Espero que te gusten, espero que las prepares para tu familia y por favor como te dije no se te olvide darle like si te gustan estas gorditas pero te aseguro que te van a encantar, están hiper riquísimas. Entonces si, mis glotones, dragones, chingüemuenchones, igual que yo, vamos con los ingredientes. Aquí tengo dos tazas de maseca, solamente dos tazas usaré de maseca y también tengo dos pizcas de cominos, una cucharada sopera de polvo para hornear, también estaré usando una cucharada de chile powder y también sal al gusto. También estaré cociendo estos chiles guajillos y después lo licuaré con ese ajo y también vamos a necesitar un cuarto de harina de trigo, de esa de todo uso y poquita agua tibia y bueno para hacer nuestro relleno estaré usando carne molida, puede ser de puerco, de res, bueno de lo que usted quiera. Esta es de res y bueno también estaré usando una papa grande, tres tomates medianos, un cuarto de cebolla y un ajo grande, también estaré usando pimienta y sal al gusto. Y lo primero que voy a hacer pues es el relleno y pues vamos a poner ya la cebolla y el ajo bien cortadito con un poquito, solamente un poquito de aceite ya que la carne pues suelta bastantita grasa y después de que ya haya pasado unos dos minutos agregue la carne y pues ahora sí que desintégrela bien y revuelva muy bien y también pues rápidamente vamos a contimentar con sal y también con pimienta y con unas dos pizcas de cominos y también pues usted le puede agregar o quitar los contimentos pues que a usted no le gusten y agregar pues los que a usted le gusten y después rápidamente voy a estar agregando las papas, perdón la papa grande bien cortadita, lo más pequeña pues que usted la pueda cortar y pues así junto se va a ir guisando todo esto y se va a ir dorando y mientras esperamos unos 30 minutos a que todo esto esté listo pues vamos a poner nuestros chiles a cocer aquí estos ya están lavaditos y también les quité las semillas y ahí ya está hirviendo el agua, solamente un minuto déjelos hervir y después apague su lumbre y déjelos unos 10 minutos para que se ablanden y miren aquí ya está mi carne molida ya está doradita y miren como pueden ver la papa ya la quiebre entonces yo ya sé que ya está lista entonces pues vamos a pasar a poner el tomate y lo vamos a dejar unos 5 minutos sufriéndose ahí más y pues después de esos 5 minutos pues ya está lista y pues vamos a reservar una vez que ya estén ablandados los chiles pues vamos a ponerlos en nuestra licuadora con el ajo que ya miraron y pues sal al gusto y tantita agua y pues vamos a licuar por unos 3 minutitos y ahora pues vamos a mezclar nuestra maseca para pues amasarla, le vamos a agregar la harina, el polvo para hornear esas dos pizcas de cominos, también el chile powder y la sal, sal al gusto que pues quede bien contimentada con sal y pues una vez ya poniendo todo esto pues vamos a revolver con una cuchara y una vez ya misteado pues le vamos a agregar el chile, lo vamos a colar muy bien pues para que no se vaya ningún residuo y pues vamos a limpiar como lo hacían nuestras abuelitas esa licuadora con tantita agua y pues vamos a colar muy bien y después pues vamos a pasar a mistear, a amasar la masa, la maseca y pues así le digo que gradualmente le tiene que ir pues agregando tantita agua tibia cuando usted mire que su masa ya está pues suavecita, eso quiere decir que su masa ya está lista pero no tiene que estar su masa aguada porque si está muy aguada pues no se le va a hacer o sea no se le van a hacer sus gorditas, tiene que estar así como suavecita y un poco durita nada que vaya a quedar pues muy aguada y después de 5 minutos amasando pues déjela reposar unos 30 minutos y miren aquí ya pues reposó 30 minutos y miren lo que voy a hacer es hacer la bolita muy fácil de hacer, depende del tamaño que usted quiera sus gorditas y bueno yo las voy a hacer pues medianas y como miro al principio le agregué poquita agua para que no se vaya a quebrar la gordita al momento pues de que usted la apachurre y mire ahí va otra vez de nuez, póngale agua para que no se nos vaya a pegar y pues póngala en papel encerado y apachurrele con un plato plano que tenga no la queremos tan delgadita porque si no se le va a quebrar un poco crucecita y el agua es pues también para que no se nos pegue y que no se nos vaya a quebrar nuestra gordita al tiempo de quitarle el papel encerado y miren aquí ya tengo mi cacerola con bastantito aceite pero bien caliente tiene que estar ese aceite, bastantito aceite casi que se sumerjan y si no pues usted échele, échele el aceite así como se está mirando en pantalla y verá que rico que le va a salir pues esas gorditas y también se van a esponjar un poco y también le cuento mi querido Chimbue Monchono o Chimbue Monchona que usted las puede rellenar con carne de asada o con barbacoa o con carne de sembrada o con chicharrón, con opales, bueno con lo que usted quiera esas gorditas le van a saber hiper deliciosas y una vez ya terminadas pues solamente nos queda abrirlas y ponerles pues ahora sí que el relleno que nosotros quiéramos y miren que rico que se mira así de deliciosas que están y no me diga que no se le antojan y bueno miren aquí ya está esta rica gordita y como les dije cada quien la hace a su propia manera poniéndole su propio sazón y bueno este es mi sazón y te invito a que la prepares y la disfrutes más que nada y bueno pues vamos a probar prepara Para este chungoponichon, con sabor, le van a encantar, te lo aseguro. Y bueno, sin más para el día, hasta la próxima mis amigis y mis amigos.